Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es un remontado. Saca el mostovino de abajo y la bomba lo propulsa a la parte de arriba. Y sale por aquí y lo que hacemos es regar el remontado. Sale el vino de abajo a arriba y mojamos todo y ponemos en contacto. Y así vamos extrayendo el color de la piel y también vamos bajando y homogenizando la temperatura. Porque aquí arriba, en la pasta, se concentra mucho el calor. Y ahí vamos metiendo oxígeno también para la levadura. Remontado. Ya esto es prácticamente vino. Lo vino.